El Rey David Estas son las mañanitas Que canta Va el Rey David Hoy por ser día de Bitcoin Te lo entramos a ti Despierta mi bien, despierta Mira que ya amaneció Hoy nadie cumple años Pero quería cantar Buenos días señores ¿Cómo está ese ánimo? Wake up, wake up Buenos días mi gente En el live stream de hoy Vamos a tener varias cosas interesantes Vamos a poner un poquito de musiquita No copy A ver, a ver si ponemos un poquito de musiquita Porque conchole Como que uno a veces se duerme aquí No copy Write music Pero del YouTube library Porque me están andando Me están andando Bueno yo escucho un Un poquito como que muy alto para mí Ahí Despierta Se escucha nítido Se escucha nítido YouTube library Que me salga del YouTube library Audio music for content creator Listo Dale mambo Dale mambo Mierda 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 en el día de hoy vamos a ponerlo lo comentario que yo lo vea en el día de hoy oigan el resumen de lo que se va a hablar el día de hoy entre otras cosas vamos a hablar de las cosas que estoy comprando ok no es una recomendación de compra ni nada pero en esta crisis que estoy comprando en esta crisis que se va a hacer el primer vídeo que vamos a grabar vamos a hablar también de de meta más cuando viene a ver hacemos un tutorial citó de meta más para los que están aquí y quiero comenzar en bitcoin un vídeo que se va a llamar así quiero comenzar en bitcoin obviamente no es para ninguno de ustedes para el vaina marciano buenos días quería preguntarte en este momento que estamos en caída si has escuchado el short token y sobre el caso xrp claro que sí short token si usted se enamora si usted lo investiga y le gusta dele este el momento para comprar esa moneda que usted estaba investigando y usted la vio que subió mucho y te le gusta no es el momento para comprar de parate ok es el momento para comprar esa monedita que van para largo ahora hay para cambiar ese pedacito para instar andan y miraba y que sea 3 mil 2 minutos tan red y pago no estamos en comprar promesa hoy nos compramos promesa los marcianos ah me voy a dar esta canción necesito se me olvidó se me olvidó trae agua voy a ir y le voy a esta canción aquí y vayan viendo el mercado vengo de one no ok vengo vengo de una vez Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Vamos a comenzar con quiero comenzar para comenzar suavecito. Gracias. Gracias. Quiero comenzar a invertir en Bitcoin, pero esta mañana había esa pregunta en el blog en Telegram. Quiero comenzar pero siempre hay un pero señores todo señores. Ya el nivel de los cursos que yo he dado gratis para comenzar en las criptomonedas ya todo está dicho. Yo no puedo hacer un video para principiantes cada fin de semana. Yo lo amo, lo quiero, quiero que ustedes entren, pero yo tengo que hacer que la comunidad avance y aprenda cosas nuevas. Yo estoy, mi nivel de conocimiento va como que por aquí, verdad, yo estoy aprendiendo, le dije como le dije la otra vez, yo estoy aprendiendo mucho, verdad, estoy aprendiendo mucho, pero no se lo estoy tirando a todos ustedes de un fuetazo, le estoy yendo al pasito, al pasito, al pasito. El fin de semana pasado, en el canal de Marciano Finanzas, nosotros subimos, hay que ver los videos, que los videos son gratis, yo no les estoy vendiendo ningún curso ni nada, tú buscas aquí Marciano Finanzas, verdad, y yo voy a hacer una lista de reproducción, usted la va a ver de primero, la lista de reproducción, pero todos estos videos en azul, mira, ¿qué necesita saber para invertir en criptomonedas? Ustedes, tiene 12 mil views, yo quisiera que, ese video debe de tener 274 mil views, porque todos los que están suscritos deben de ver ese video. Binance para novatos, tienen que verlo, cómo verificar tu cuenta en Binance, hay que irlo a ver, cómo agregar dinero a tu cuenta, cómo sacar y meter dinero P2P, hay gente que me está preguntando, Marciano, ¿cómo empiezo? Estoy en República Dominicana, ¿qué hago? Todas las respuestas están ahí, con clase, consejo para novato, bueno, esto es un live stream, esto no, no lo tienen que ver, los live stream son medio largos, los videos, este es el truco, tienen que ver los videos después de que suben, porque los videos sacan la parte importante de los live stream. Los videos son para noticias rápidos, para los que están aquí en el live stream y quieren la información de una... A ver, un poquito más claro, no sé, ¿me entienden? Los live stream es para dos cosas, para los que están en vivo ahí, quieren la noticia en vivo right away y también para que me manden super chat, ¿tú me entiendes? Ah, papá, es así. Entonces, aquí yo siento que viendo esos uno, dos, esos seis videos, usted va a tener una buena base para comenzar. Ya de ahí para allá, usted tiene que seguir estudiando. Esto no es GoArby, señores, que, ah, que mete 50 dólares y te va a hacer rico, no. No, esto es un proceso, esto es un proceso que usted va a ir aprendiendo con el tiempo, estudiando, tomando buenas decisiones. Ya yo hice el video de felicidades, ¿verdad? Usted está a tiempo. El peor error que cometí yo como novato es pensar que ya se pasó el tiempo. Es el peor error que cometemos todos, que siempre pensamos que estamos tarde. Vamos a ver, a mí me mandaron un Twitter aquí, un tweet me mandaron a mí por aquí, de, de, diciendo de que, ¿dónde está el Twitter? A ver, un meme me mandaron, un meme, míralo aquí, mire, mire este meme. Pre-coiner, cuando esté en verde, ay no, está muy caro. Cuando esté en rojo, ay no, se está muriendo, ya esto se murió. Después de cuando esté en verde otra vez, ay, estoy muy tarde, ¿entiendes? Mire el no-coiner, piensa que es una burbuja, una burbuja. Cuando cae, dice que, ay, lo sabía, es una burbuja, se murió. Y cuando sube, dice otra vez, ah, no, es una burbuja. Pero el holder, que este es el que queremos ser nosotros, señores. Con toda la filosofía que yo le he explicado en este canal, aquí es donde nosotros queremos llegar. Tranquilidad. Ahora, bitcoiner, sube, baja, tú lo agarra, sube, tú lo agarra también. Ahora tal vez tú te preguntarás, Marciano, pero ¿cuándo yo voy a vender? Bueno, cuando tú quieras, pero no cuando esté en rojo, no lo haga por pánico, no lo haga por miedo. Pero tú puedes vender cuando esté en verde y tú necesites algo para ti, para vivir, para comprar algo. Tú vende un poco, ¿me entiendes? Pero, señores, vuelvo y digo, ¿qué necesito para entrar? Ya están todos los videos ahí. Yo voy a hacer más videos para novatos, pero van a ser en nuevas plataformas. Como, por ejemplo, voy a hacer uno para Metamask. ¿Me entiendes? Ya yo voy a ir despegándome. Bueno, de aquí a un año, tal vez, a dos años, haga videos para novatos nuevamente. Pero ya, si usted me está viendo, usted debe de estar, usted debe de haber visto esos seis videos. Realmente son seis videos gratis. Gratis. Eso es lo mismo que usted va a conseguir en un curso. Le van a enseñar, le van a introducir la criptomoneda y después van a ir más abajo, más al fondo, ¿me entiendes? Entonces, ya usted tiene todo lo que usted necesita desde cualquier país del mundo. Si usted ve los videos, está desde cualquier país del mundo, desde cualquier parte. Pero hay que ver los videos. Yo sé que es incómodo, pero más incómodo yo decirle, fájese a leer tal libro. Aunque si usted quiere aprender más, es bueno leer su libro también. Porque tú es un aprendizaje, señores. Vuelvo y repito, esto no es GoArby. Esto no es GoArby, que tú dices que, ay, no, voy a meter mil dólares y me voy a hacer rico y ya. Y voy a convencer gente de que se metan. No, baby, esto no es así. Aquí hay que leer, aquí hay que estudiar. Hay que estudiar. Yo se lo digo porque yo estoy donde estoy y ustedes saben que yo vengo de YouTube de tecnología, ¿verdad? Y muchos me critican, dicen, ah, pero tú estás haciendo lo mismo que Luisito, que estaba haciendo una cosa y ahora está haciendo otra. Pero yo estoy estudiando mucho. Yo no creo. Yo no creo que Luisito comunica, se levanta diario a ver tres y cuatro videos antes de cepillarse de tecnología. No lo creo. Yo veo tres y cuatro videos. Antes de hacer pipí, ya yo tengo dos videos aquí que he visto sobre esto. Fíjese, vea la cantidad de videos que usted está viendo. Si usted está viendo mucho entretenimiento y no está viendo videos que le aporten algo, ya usted sabe dónde está el problema. Yo lo estoy poniendo fácil. Ojalá yo que hace diez años me hubiesen dicho lo que yo le estoy diciendo ahora. Marciano, está mucho, está mucho entretenimiento, Marciano. Bájale dos. Aunque no, yo no tuve mucho entretenimiento porque, hello, por algo está Marciano Tech. Por algo, por algo, por algo estamos aquí. Así que, para volver a la pregunta inicial, ¿qué necesito? No, 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 quiero invertir en Bitcoin, pero recuerden la palabra siempre que yo le dije a Terno Fanático. Me dijo, yo sé que Bitcoin es el futuro. José, mi amigo, mi hermano de Terno Fanático. Ustedes lo conocen. ¿Qué es lo que me dijo José? Yo voy a, para los que están en el vivo, en el live stream, siempre aquí conmigo. Yo voy a ser un poco repetitivo, pero es que en verdad siempre hay nuevo y hay que decirle las cosas. Terno Fanático me dijo, yo sé que la criptomoneda es el futuro, pero tengo dudas. ¿Y tú sabes cuál fue mi respuesta? Yo le dije, tus dudas, tus dudas real. O sea, no es tirándolo ni nada, pero es una realidad. Tus dudas son simplemente una pérdida de dinero. Piénsenlo. Piénsenlo de esa manera. Yo le dije, averigua tus dudas rápido, ponte para tu número, mira a ver qué es lo que tú tienes de dudas. Porque él dice, o sea, oye la condición que él me dijo. Yo sé que las criptomonedas son el futuro, pero tengo dudas. Ah, bueno. Resuelve esas dudas rápido, porque mientras más dudas tú tengas, el Bitcoin lo que está haciendo es crecer y crecer y crecer. ¿Me entiendes? El Bitcoin lo que está haciendo es subir, subir, subir. Tuve esperada que, tuve esperada que ya llegue al tope para después que ven y entrar. No, bebé. Marciano, debería de asesorar a José. Ya yo le dije, Marciano, ¿por qué no se estafó Rolando? No sé de eso. Marciano, ¿te vas a meter a Goarby o es puro fracaso? Nunca, nunca, nunca me voy a meter en Goarby, nunca, ¿ok? Que se le salgan las dudas. Denle el like, señores. Dejen su like si el video le gustó. Esto ha sido todo por este video. Un videíto allí cortico para comenzar. Ahora, venimos con más. Marciano Finanzas, cierra sección. Comentarios. Marciano, gracias, café, abrazo. Estafa, sí. ¿Y tú sabes por qué yo le bajé a hablar de estafa? Porque no podemos perder tiempo. Ya yo le di donde tenía que darle a Goarby. Flaqueaste con Dragonary. ¿Qué pasó con Dragonary? Estoy aprovechando estas caídas para escalonadamente meterle a Ada Bitcoin. Lo tengo tranquilito. Grande, Marciano. Vamos. Gracias. La pregunta que todo el mundo quiere. Marciano, verás, estás enfocado en cripto y de la bolsa ya nada. Eh, yo tengo mi dinero en bolsa. A veces compro y vendo. Ok. Pero hay un video que viene por ahí. Déjame ver. Dani, el video de la diferencia de la bolsa de valor y la criptomoneda, loco. Ese video, Dios mío. Por favor, mándamelo de una vez. Goarby paga los bienes y para el colmo, el cuerpo lo sabe. Por eso la cosa de Bitcoin está mal o peor. Marciano, ¿crees que cada algunos años llegue a 100 dólares? A 100 dólares es mucho, señores. ¿Qué en el futuro reempresará Unisup? Yo estoy bien bullish con el mercado. Me llama, me llamará el banco, el yate, el Dubái. Gracias a ti, Marciano. Bajo un papá. El yate, el Dubái. Ah, sí, esa fue una frase mía. Me llamó el banco, el Dubái, el yate, la vaina. Cometí un error en comprar Saferal de malparido de Rolando y no lo puedo vender ya que estoy en pérdida para comprar otra moneda. Compren, compren mierda de moneda. ¿Prefieres cripto o bolsa? Ay, va a subir ese video. Hay un video de la cripto versus la bolsa de valores. Con Chivas, cinco años andamos en avión. Marciano, ¿qué opina de PV, Scamp? Habla de Cosmo. Muchos estamos esperando por videos de bolsa. Voy a hacer video de la bolsa de valores, entonces. Es que la gente de Criptomonedas me está dando mucho apoyo, señores. Tienen que darle like a los videos. Tienen que darle like a los videos. Marciano, ¿crees que saldrán mejores monedas de que Bitcoin y Ethereum que superen el market cap? No, mi hijo, tú talo. Ahora mismo no. Que no. Se los dije, señoras y señores, que no confiaran en Rolando que él me había robado con el mismo cuento hace dos años. Pero solo me cuestionaba. Que de dónde lo conocía. Ah, este muchacho no es muy experto a conseguir consejos de cualquiera. Buenos días, Marciano. ¿Qué recomienda para hacer donde invertir como principiante? Ahí viene el video de qué estoy comprando. ¿Qué opinas de ganancia estilo real? Ay, Dios mío. ¿El nombre lo dice todo? El nombre lo dice todo. Ganancia estilo real. Oigan eso. Dime tú, mi hijo, ¿qué te espera a ti algo así? Marciano, Binance está caído, pero tú estás loco. Marciano, Binance está caído, pero tú estás loco. Airport. Airport in Miami. Ave María. Hola Marciano, ¿crees que Hada en el futuro vaya a valer como BNB o Solana? Marciano, ¿crees que Hada vale más que Solana? Hada vale más que BNB. ¿Ustedes entienden eso? O hacemos un videíto explicándolo. Hay que entender el CoinMarketCap. Hay que entender, hay que entender, Hada vale más que Solana. ¿Lo entienden o no? El valor de Hada está de manera de tener un valor de Parla. Claro, tiene más que K. Explícalo. Digan, dejen una E si ustedes quieren que yo lo explique. Marciano, ¿cómo acceder a tu cuenta de Binance de RD desde USA? Uso un BPM. Uso un BPM. BPM está en la descripción. Marciano, ¿qué opinas? Ok. Vamos a darle con ese video. Vamos a darle con ese video. Hada vale más que BNB. ¿Cómo así, Marciano? Porque yo no entiendo, Marciano. Pero, ¿cómo así, Marciano? ¿Qué Hada vale? Ahora sí tú me perdiste, Marciano. ¿Cómo tú me vas a decir a mí que Hada vale más que... A ver si aquí me sale Hada en Robin Hood. ¿Cómo tú me vas a decir a mí, Marciano, que Hada no sale en Robin Hood? No, Hada no está en Robin Hood. Déjame ver algo donde yo pueda ver el precio. Vamos a buscar a que Hada. ¿Cómo, Marciano? Yo no entiendo eso. ¿Cómo tú me vas a decir a mí que Cardano, que cuesta dos dólares, vale más que BNB, que cuesta trescientos y pico de dólares? No entiendo eso. ¿Cómo tú me vas a decir que Hada, que cuesta dos dólares, vale más que Solana? Que Solana cuesta ciento veintinueve dólares. Es un concepto que yo lo he explicado aquí varias veces con qué tiene que ver. Y es bueno que usted lo entienda porque eso le va a dar una idea a usted decir, coño, pero yo mejor compro esta porque esta es más valiosa. O sea, esta, aunque tenga un precio de ciento y tanto, puede subir más porque todo se define en la capitalización del mercado. Esta belleza que está aquí. La capitalización del mercado, la he explicado varias veces, viene otra explicación. Es como que tú vayas a comprar iPhone. Tú vas a comprar todos los iPhone que hay allá afuera y solamente hay diez iPhone. Solamente existen diez iPhone en el mundo. Cada iPhone cuesta dos dólares. ¿Cuánto es la capitalización del mercado de los iPhone? Veinte dólares. Tú solamente necesitas veinte dólares para comprar todo lo iPhone que hay allá afuera. Si tú buscas diez dólares, tú estás comprando el cincuenta por ciento de todos los iPhones que hay allá afuera. Cada iPhone cuesta dos dólares. Voy a dar una 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 vaina más bacana ahora. Ahora, coño, que espérate, no me quiero, no lo quiero perder en la explicación. Si tú vas a comprar Samsung, teléfono Samsung, y yo te digo a ti que hay cincuenta. La capitalización del mercado de Samsung. Tengo que sacar la calculadora para que me entiendan. La capitalización del mercado, todos los Samsung que hay allá afuera, yo te digo a ti que son cincuenta dólares. ¿Verdad? Si yo te digo a ti que todos los Samsung que hay allá afuera son cincuenta dólares. Tú dices, ok, Marciano, bien, te sigo. Los iPhone, todos los iPhone que hay allá afuera son veinte dólares. Hay diez iPhone. ¿Verdad? Eso es dos dólares por cada iPhone. Cada iPhone vale diez dólares, pero si tú quieres comprar todos los iPhone, tú tienes que buscar veinte dólares. Si tú quieres comprar la mitad de todos los iPhone que hay allá afuera, el cincuenta por ciento, comprar diez iPhone, tú solamente necesitas, no, tú solamente necesitas, si son veinte iPhone, a dos dólares cada uno. No, 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 lo dije mal. Burro, dale otra vez para atrás. Por eso es que era mejor la calculadora. La capitalización del mercado es cuarenta dólares. ¿Verdad? O sea, entre diez iPhone que hay allá afuera, era veinte, era veinte dólares, entre diez iPhone que hay allá afuera, cada iPhone cuesta dos dólares y la capitalización del mercado son veinte. O sea, ¿qué quiere decir? ¿Cuántos iPhone existen allá afuera? Diez iPhone. Ahora, yo te digo a ti que la capitalización del mercado de los Samsung es cuarenta dólares, pero tú la ves que tú la ves que más, ¿verdad? Todos los Samsung que hay allá afuera es más si tú quieres comprar. Pero si yo te digo a ti que cada Samsung cuesta un dólar, ¿verdad? Vamos a dividirlo entre uno, va a ser cuarenta. Hay cuarenta Samsung allá afuera. O sea, tú ve el precio del iPhone que dos dólares, tú dices, bueno, el iPhone es más caro. Pero, y tú ve el Samsung que cuesta un dólar, tú dices, y el Samsung es más barato, la mitad. Pero si tú quieres comprar la mitad de los teléfonos Samsung que hay allá afuera, ¿cuánto tú tienes que buscar? Si tú quieres comprar la mitad de los teléfonos Samsung. Hay cuarenta, hay teléfonos Samsung. A cuarenta, a un dólar cada uno. Pero tú quieres comprar la mitad, ¿cuánto tú tienes que buscar? Ahora, vamos a ver si me siguen aquí. Restablecer chat. A ver, a ver si me confundí en la explicación o están entendiendo. Si tú quieres comprar la mitad de todos los teléfonos Samsung que hay allá afuera, ¿cuánto tú debes de buscar? Veinte dólares. Veinte dólares. Ve, me están siguiendo. Si están entendiendo esa parte, se entiende. O sea, para tú comprar solamente la mitad de los Samsung que hay allá afuera, con ese dinero ya tú puedes comprar todos los iPhone que hay en el mercado. Entonces, ¿cuál vale más? ¿Cuál tiene más valor? Samsung. Pero, tú dices, ah, pero ven acá, Marciano, pero ok, pero a mí me importa el teléfono como tal. Yo no quiero comprar todos los teléfonos. Ok, pero en las criptomonedas no sucede eso. Porque en las criptomonedas tú puedes comprar la mitad, de 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 la mamá, de la mamá, de la mamá. Ahora, ¿tú entiendes? Entonces, tú lo que tienes que ver aquí en el CoinMarket, que apresten atención, si no entendieron el ejemplo, ahora lo van a entender un poquito mejor. Aquí, tú ves que Cardano está por encima de Binance. Tú ves que Cardano está por encima de Solana. ¿Me entiendes? So, cuando tú estás comprando un Cardano, dos dólares, todo eso son códigos al final del día. Las criptomonedas se pueden comprar como el arroz. ¿Cómo así, Marciano? Que tú lo puedes comprar por libra. Tú puedes ir a cualquier market, a cualquier exchange y decir, dame mil dólares de Cardano. Pero tú lo que estás agregándole dinero a esto, aquí tú le estás dando más valor a esto. ¿Tú entiendes? Si tú vienes y compras, tú le agregas más dinero al valor. Tú le vas a dar más valor a este número que está aquí, que este es la capitalización del mercado completo. No te complique mucho, no lo tienes que entender así, a ese nivel. Tú simplemente lo vienes y lo ves aquí y haces trampa. Tú haces trampa y ya. Tú lo ves aquí y tú dices, ok, Cardano vale más que Binance. Cardano vale más que Solana. ¿Qué quiere decir eso? Que Solana le falta mucho por subir. Para Solana alcanzar Cardano debe de costar cada Solana, debe de costar cuánto, casi el doble de lo que cuesta. Entonces eso te está diciendo algo. ¿Tú me entiendes? Eso te está diciendo algo. Que tú dices, oh, espérate. Para Cardano alcanzar Ethereum. Solamente vean este número, no vean ningún número, señores. Bloquéense con el número del centro, este. Este, 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 este. Bloquéense este número. Aquí es que vale. Porque cuando tú vienes y compras, es como Apple también, es como Apple y Tesla, que tú dices, Apple cuesta 100 dólares, Apple cuesta 140 dólares. Tú ves aquí que Apple cuesta 140 dólares y Tesla cuesta, no está, Tesla cuesta 700. Tú dices, no, pero Tesla vale más que Apple. No, loco. Mira la capitalización del mercado. Cuando tú compras 740 billones versus trillones de Apple. Apple cuesta más. Lo que pasa es que tú estás, ojo aquí, esto es lo más importante. Tú estás comprando un menor porcentaje. Aunque tú ve ese número de que 143. Tú estás comprando un menor porcentaje de la empresa. ¿Me entiende? ¿Cómo, cómo le doy un ejemplo para que ustedes entiendan? Bueno, volviendo al ejemplo de Apple y Samsung, si tú agarras 10 dólares y tú compras los 10 teléfonos, tú estás comprando la mitad de todo lo que hay en el mercado. Pero si tú agarras 10 dólares y lo compras de Samsung, tú estás comprando el 25 por ciento de lo que existe allá afuera. Tú estás comprando 10. ¿Tú entiendes? Entonces, cuando tú compras, cuando tú compras, cuando tú ves el numerote de aquí, tú estás comprando un menor porcentaje. Y ahí hay un poquito más difícil de entenderlo que lo de la empresa. Por ejemplo, Apple. Tú sabes que cada vez que tú compras, tú compras un porcentaje de la empresa. ¿Verdad? Para tú comprar el 50 por ciento de Apple, ¿cuánto dinero tú necesitas? Un trillón y pico. Un trillón, 1.15 trillones de dólares. Con T. Trillion dollars. Pero cuando tú quieres comprar la mitad de Tesla, ¿cuánto tú necesitas? Casi nada. Casi nada. 350. 370 mil millones. ¿Tú estás entendiendo? Cuando tú compres en Tesla, tú compras un mayor porcentaje de la empresa que cuando tú compres en Apple. Yo espero que hayan entendido. Marciano, Robin Hood me hizo trampa millonaria y caí. Dejé ganar 2.5 millones de dólares. ¿Cómo? Cuéntame. Pero Marciano, en el momento Apple se está agotando ya. Ahora, piensen macro, no solo un salón de clases. Marciano, ¿entendieron? ¿Sí o no? ¿Sí o no? De este lado, sí. Pero entonces cuando se vaya acabando, no sube el valor. Sí, se entendió, bro. Se entendió. Sí, profesor. Sí, profesor. Ok. Ok, terminamos un video. Lo entendieron. Si usted no lo entendió, por lo menos entienda esto. ¿Por qué Cardano está de número 4? ¿Por qué Binance está de número 3? Digo, de número 5. ¿Por qué Tether está de número 3? Y cuesta un dólar. No es porque hay más Tether y hay más dinero que se le está metiendo en Tether que lo que se le está metiendo a Cardano. Entienda eso y ya. Entonces, usted puede venir y decir, ah, yo voy a, yo voy a comprar, tú dices que, ah, yo voy a comprar 100 dólares de Cardano. Me van a dar 50 Cardano. Eso no quiere decir nada. Más difícil que Cardano llegue a 100 dólares que Solana llegue a 200. Porque mira todo el mercado que tiene que subir. Cardano, no, es que imposible. Ahora mismo es imposible de que suba 100 dólares porque hay mucho Cardano allá afuera. Pero esto sí puede subir, tú ves. Mientras más para abajo están, más pueden ir subiendo, señores. Mira Litecoin, señores, lo que ha caído. Número 16. God damn it. God damn it. Falcon número 20, señores. Internet Computer número 22. Oh my God. Déjame ver. ¿Cómo yo puedo ver? Déjame ver. A ver si me sale. Con, check currency price history, no. Will Dogecoin, Bitcoin. Quiero ver. Hay, debe de haber una página, señores. Que te diga. Hace un año. Cómo se veía la página. Archivo. Archivo. Mueva machine. Vamos a ver. Esto va a dar miedo. Market cap. Vamos a ver. Un bonus para el video. Coin market cap. Vamos a ver. En lo que estaban en el top 10 hace varios años. Agosto del 2017. Vamos a ver. Cuando estaba el tope del Bitcoin. Mira cómo era la página. Ripple. What? No, papá. Súper diferente. El día. El hueso, papá. El hueso. El hueso. Mira Bitcoin. Mil dólares. Wow. Solamente existían 16 millones de Bitcoin en ese tiempo. Ethereum. 50 dólares. Dios mío. ¿Por qué no existe la página del tiempo? Ripple, señores. Ripple. XRP. 0.19 centavos. No. 0.19 centavos. Dash. ¿Qué pasó con Dash ahora? Dash. ¿En qué número está Dash? No es que han caído tampoco. Porque mira, Dash cuesta más. Pero está de número 62. Uh. El diablo y su hermano, papá. Litecoin de número 5, señores. A 6 dólares. Ay, Dios mío. Monero a 20 dólares. Y Tiriun Classic a 2 dólares. ¿Dónde está? Dogecoin, señores. Dogecoin. Número 20. Dogecoin, señores. A 0.00034. Ahí usted ve esto y está diciendo. ¿Qué diablo yo estaba haciendo con mi vida en el 2003, en el 2017? Hasta se me parte la voz. Se me parte la voz. ¿Qué diablo yo estaba haciendo con mi existencia? Pero no lo vea de la manera negativa. Véalo de la manera positiva, por favor. Véalo de que ya usted está adentro ahora. ¿Ok? Véalo de que ya usted está adentro ahora. No lo vea de la manera negativa. Ya usted está adentro. Eso es lo bueno. Pero mira eso. Mira los precios. Mira todo en cero, señores. ¿Qué? Pero aquí hay mucha vaina rara. Hay que... ¡Ay, señores! Miren todos los coins raros que hay aquí. Hay que tener cuidado. Emmercoin. Peercoin. Comodo. Stellar. Ah, mírete, vieja Stellar. Siacoin. Big Share. ¡Bitconee! Hey, 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 hey. What's up, what's up, what's up, what's up, what's up? Big Connect. Game Credit. Señores, hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado, señores. Hay que tener cuidado. Yo creo que voy a... Tengo que llevar a mi hija a la escuela. Eh, yo creo que no nos va a dar tiempo para hacer el video de que estoy comprando, pero ya. Game Credit. ¿Dónde está eso? No mames. 0.11. 0.11. Señora, hay que tener cuidado en esto. A ver. Buenos días, mami. Avísame cuando Alicia esté ready. O cuando la esté cambiando para yo ir cerrando aquí. Ay, verga. Mira todo lo... No. Dos coines, uno de los viejos. Radium. No, esto no puede ser Radium. Este no puede ser el mismo Radium de ahora. No, porque Radium es nuevo. No. No, no. No lo veo. Ni aparece ya. Ah, ¿qué viene bien? Joder Hey, hey, hey Ya, ahí le di un dato, señor Ahí le di un dato Mira lo importante que son estos Livestreams, señores, estar aquí Pero eso es parte de un video Todos los días estamos aquí, si usted quiere feedback Si usted quiere hablar, todos los días estamos en vivo Tempranito en la mañana Tempranito en la mañana Tempranito en la mañana Arrax Radium Pero eso no existe ya Bueno Vamos a darle, tempranito en la mañana estamos aquí Diario, si el video le gustó Dale una manito arriba para que no lo pueden ver En vivo y quieren ver El El resumen Lo cortito aquí para ustedes Ok, vamos al manbru Señores Esto está duro Y tú Eso Coins, señores Ay Coño Zip Coins Trece Centavo Más tarde La caída La caída Marciano Los que tenemos años en esto Hemos pasado miles de veces Y siempre se recupera Rolando Es El de Bitcoin Fíjate en Coinar y Datazo Datazo Papá No se ve la pantalla Va Ahora es el amor Marciano ¿Cómo ves a Trump? ¿Cómo ves a Trump? ¿Qué opinas de BNB? ¿Cómo hago si quiero comenzar a invertir? Ay, Gaby Gaby Dios mío Acabas un video de eso Hay muchos videos en mi canal Vayan a verlo Marciano ¿Qué sabes sobre XRP? BNB Cayó Y Tirion Es que yo veo que está recuperándose con más fuerza Señores Vengo ahora Voy a llevar a mi hija de cole Y vengo Quedan varios videos por hacer Hemos hecho tres Pero quedan El de Vengo para hacer nada más El de ¿Qué estoy invirtiendo? A ver Mándame la foto ¿Cómo hacer staking en PancakeZap? ¿Y qué estoy comprando en la crisis? ¿Ok? Suscríbanse Anoten la campanita Y venimos en un ratico Gracias a los que mandan Superchat Los quiero mucho ¿Ok? Marciano Deja de torturarte con el pasado Y al menos dinos ¿Qué monedas piensas comprar? Ese será el próximo live stream Vengo de una vez Llevo a Lizzie y regreso ¿Ok? Vamos al mambo No se preocupen Yo voy a volver ¡Gracias! No